Bueno, como sabían, terminamos la semana hablando del escándalo de Ricardo Darín, cómo salió Bertuccelli, salió Erika Rivas, hablar muy mal de él, hablar horrible. Para sorpresa de todos, Andrea Pietra, que es su nueva compañera, salió a defenderlo, pero de una manera, porque dijo yo, volvería a trabajar y trabajaría toda la vida con él. Sí, perdón, a ti, está haciendo en este momento, escena de la vida conyugal de gira, justamente las obras con las que las dos actrices anteriores... Que le fueron abandonando. Que le fueron abandonando. Exactamente. ¿Escucharemos algo a Andrea Pietra dentro de unos meses? Para mí no. Porque lo hice muy convencida, ¿eh? Si algo pasó, aprendió ya. Yo creo que sí. Vamos a ver la relación entre Darín y Andrea Pietra, como hacíamos con sus otras compañeras. A ver. Como todos suponen o se imaginarán o habrán leído, la anterior temporada que llevamos adelante con Erika Rivas, compañera, gran actriz. Compañera, gran actriz. Sucedió algo que estaba fuera de todos pronósticos, que es que de pronto, no sé si por qué la obra es escenas de la vida conyugal o por qué, pero algo de ese matrimonio empezó a enfriarse y decidimos separarnos. Decidimos separarnos. Decidimos separarnos. Y además, a ella le encantó, conocía la pieza, obviamente la había visto un par de veces y se mostró feliz de acompañarme en este altísimo compromiso. Espero que esta versión, esta nueva versión, en una pieza de dos personajes, como es esta, el cambio de uno de sus roles, de sus protagonistas, supone un cambio muchísimo más profundo que solamente un rol. Es decir, es el 50% de la pieza que se mueve y toma otra dirección, lo que obliga necesariamente a que quien queda, como es mi caso, deba readaptarse y moverse en función de ese nuevo cambio. Para mí es un recambio de energía y una dosis inesperada, no solo por la energía que le aporta Andrea, que ojalá tenga la oportunidad de comprobarlo, sino porque ha modificado en gran medida varias de las situaciones que se producen en la pieza, sobre el escenario. Ha modificado en gran medida varias de las situaciones que se producen en la pieza, sobre el escenario. Yo a Ricardo lo conozco hace 30 años, o sea, trabajé muchas veces con él. No puedo hablar de donde yo no estuve, pero yo te puedo decir que es el mejor compañero, de los mejores compañeros que he tenido en mi vida, generoso, solidario, amado por mucha gente y muy buena persona, él y toda su familia. Amado por mucha gente y muy buena persona, él y toda su familia. Para mí, hoy me estuvo al escenario con él acá en Mendoza, es un placer actuar con él, porque aparte yo tuve que preparar la obra muy poco tiempo, me ayudó. En todo, siempre estuvo disponible para lo que sea y siempre me dijo, no te preocupes, no te preocupes, porque estrenamos así, no tuve en España cuando tuve que estrenar, fue medio apurado. Me dijo, no te preocupes que yo estoy acá siempre para, si te llega a pasar algo, te voy a estar acá para protegerte. Decidimos separarnos. Ha modificado en gran medida varias de las situaciones que se producen en la pieza. El mejor compañero, de los mejores compañeros que he tenido en mi vida. Para mí es un placer que atreve, estoy feliz de trabajar con él, quiero trabajar toda la vida con él. Bueno, ahí teníamos a Andrea Pieta diciendo exactamente todo lo contrario a Valeria Bertuccelli y a Erika Rivas, porque habla maravillas, dice que es un gran compañero. Que además no es que este es el primer trabajo que hace con él, que hace 30 años que lo conoce. Hay dos tribunas, ¿no? Tenés Valeria Bertuccelli, Erika Rivas, María Valenzuela y del otro lado tenés Andrea Pieta, la directora de la obra que es Norma Leandro, los directivos del Maipo, que es el teatro donde mayormente se hizo la obra y este fin de semana Valeria Bertuccelli la fue a ver al teatro a Erika Rivas. Y Siciliani. Parece que es un símbolo. Siciliani salió a bancarlo también. También salió a bancarlo. Pero lo que digo, me parece... Sí, porque Ciudani nunca trabajó con Larín, creo. Sí, pero acá hay una cosa que es rara, porque en realidad en general... No, son muy amigos, son muy amigos. Sí, pero nunca trabajó. Y el problema es el trabajo. Siempre hay una especie de grieta entre, en general, lo que tendemos a hacer las mujeres que estamos como más comprometidas con el discurso feminista, es ni bien sale una denuncia de una mujer, bancar ese discurso, bancar, digamos, la denuncia, porque es muy difícil. A mí te digo la verdad, me cuesta muchísimo pensar lo de Darín, porque es una persona que todos queremos mucho. Exactamente. Ahora, me cuesta también mucho pensar que sea un 100% invento todo esto. No, no puede ser. Evidentemente, algo pasó, en algún punto él, por alguna razón... Igual yo quiero quebrar una lancia de nuevo, digo lo mismo que hablábamos antes. Suponete que Darín tenga un carácter complicado por momentos cuando está nervioso cuando trabaja. Están saliendo mediáticamente a denunciar a una persona a la que querían que fue su amigo. Y después, porque también estamos hablando de personas, perdóname, no, espera, que critican cuando mediáticamente Pamela Sosa sale a hablar mal de una compañera en una temporada de verano. No, esto no difiere de eso. O sea, ¿por qué hay cosas que se arreglan adentro? Sí. ¿Por qué hay códigos de laburo? ¿Por qué esas...? Pero ¿por qué es así? Salvo que sea un abuso, un acoso, salvo que sea algo violento... ¿Por qué te estás enojando? No, no sé, no, no sé, no hay una sola cosa para hablar. No, porque tal vez decir cualquier... No, pero ¿por qué después? Si sale alguien a hablar, es como hay sol mediáticos. Pero es mediática esta denuncia. ¿Me podés escuchar a mí ahora? Una cosa es que te maltraten escenarios, puertas adentro, lo que sea. Otra cosa es que por ese maltrato vos te hayas ido de una obra y hayas montado una operación de prensa diciendo que vos en realidad estabas enamorada. Dejáme de hinchar. Bueno, eso dice que no tiene nada que ver Darín. Bueno, pero me voy a moitar. Esto es lo que yo estoy diciendo. Lo que yo te digo es una cosa. A ver, el tema es cómo vos, no si vos maltrataste o no, que eso sí hubiera quedado puertas adentro, porque ella misma se fue y no dijo nada. El tema es la operación de prensa que le montaron después con Raquel Flotera en el medio. Pero eso no está enojada. Y salió a decir que no, que no era así. A mí lo que me parece que pasó es que Valeria Bertuccelli se sintieron mal, obviamente se sintieron maltratadas, pero que me parece que Darín no solo era la intención, sino que para él no fue maltrato lo que hizo. ¿Me entiendo? Pero él pedía perdón. Un grito, una cosa de... Él pedía perdón después. O sea, hay una parte que como que cuentan, él decía, perdoname, una, abrigo... Exacto, no lo voy a hacer más. Pero pará, pará porque hacemos periodismo de investigación y Fernanda Iglesias habló con toda la gente del Maipo. Hablé con Lino Patalano. ¿Con Lino Patalano? Básicamente, es muy sugerente lo que dice porque me dijo, mis abogados me dijeron que no diga nada sobre este tema. A la miércoles. Sí, los abogados. ¿Qué abogados? O sea, que yo... Y sus abogados. ¿Tiene abogados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tema? Si hay un tema judicial. Perdón, ¿alguien inició alguna demanda a alguien? No, por ahora fue... No se sabe qué puede pasar. Y él es el responsable de la obra, es el productor general. Entonces yo le dije, mirá, esto pasaba en los camarines, pasaba arriba del escenario. Y él lo único que atinó a decirme fue, no entiendo por qué hablan después de cuatro años. Bueno, Erika respondió varias cosas de las que nos estamos preguntando acá. Dijo, yo hablé recién ahora porque me costó mucho tiempo como víctima darme cuenta de lo que yo estaba viviendo y recién ahora lo puedo contar. Pero cuál sería, digamos, cuál es la acusación de Erika, violencia laboral... A diferencia de Valeria, que no contó, contó muy, muy por arriba, no estoy criticando que lo haya hecho así, pero fue como fue. Erika dijo que hubo gritos muy violentos en reiteradas ocasiones, que ella le pidió que parara. Gritos y puteadas. Y puteadas muy fuertes y que Darín lo seguía haciendo. O sea que fue un paso más allá contando lo que supuestamente le pasó. A ver, pero pará, porque vamos a ir un tape. Pero ahora lo seguís porque quiero que hagamos un tape, así vamos a ir gustando todo porque tenemos mucho material. En este afán de las redes sociales donde todos tenemos que likear, poner corazoncito, fabiar o lo que sea, cayeron muchos en esas redes y obviamente tomaron partido. Es el caso, por ejemplo, de Nardo Valaglia, que puso... Se ve que no prestó mucha atención, ¿no? Yo como, bueno, Erika, es mi amiga, le pongo like, le pongo like. Claro, me gusta otra vez. A veces se te puso una like, la like, bueno. Bueno, y después se dio vuelta. Igual porque quedó, no lo había leído bien y puso like y quedó como que estaba en contra de Darín. No es casual, porque era, perdón, era el día que se estaba discutiendo el tema del aborto. Y decía, qué valiente, qué mujer corajuda. Yo creo, porque se lo pregunté a otra gente respecto a lo de Esbarabia. Claro, lo interpretó con relación al aborto. Lo interpretó que era con respecto a otro tema, entonces le puso like. Después cuando vio que eran dos personas que él quiere y dice, yo no me puedo meter en algo que no sé cómo pasó. Y me voy a parar, me voy a parar y explicarlo. Está bien, y pará, pero qué vas a ver. Vení, Gaby, da un poquito a volar. Pero vamos a ver, vamos a ver a Susana Jiménez. No, no estoy haciendo nada. No, no estoy rajando la voz. Escuchame, vamos a ver cuándo fue a hablar de... Tolerancia cero. Tolerancia cero. Juliani, chicos, traemos a Juliani acá, ¿eh? El intendente de Nueva York, Tolerancia cero. La verdad te termina de los crímenes en 10 minutos. Es mucha cosa. ¿Qué vamos a ver ahora? Cuando fue invitado Esbarabia al living de Susana y hablaba maravilla de Darín. Sí, y también Dolores Fonsi que presentaba en la película La Cordillera y también hablaba como que era lo mejor del mundo. En esa presentación a la que no fue Erika Rivas porque dicen que ya estaba... Pero Ricardo la elogia en ese living, Susana medio que dice, está Erika Rivas, ah, bueno... Susana en modo normal, digamos. Pregunto, es flaquita, si es flaquita la quiero, dijo. Medio que lo pasa desapercibido, pero bueno, nosotros encontramos el pedacito... ¿Cuánta plata apostamos que no sabía quién era Erika Rivas? No, claro. No, ella la menciona, dice, Erika Rivas está muy bien en la película. ¿Dijo Susana? Sí, y Ricardo... Ah, porque la había leído, la había visto. Y Ricardo asiente y dice, sí, ella tiene un cine privado en la casa. Claro, tiene un cine privado. ¿La vio en el cine privado? ¿Cómo yo? Yo tengo un cine privado. Sí, ¿por qué no es mi casa? Ella compró una casa al lado. Ella compró una casa al lado y se hizo un cine. Entonces todos los estrenos lo ve en la casa. Paga el premio del estreno a nivel mundial de todas las películas. Claro, es como si fuese una boca más despendo. ¿Viste tus delfines carón? No, yo tengo el quinto piso de casa. ¿Tú sos fracasso? ¿Quinto piso? ¿Fracasso? Tengo un hoiz arriba, 3B y todo. Después que veamos esto te cuento porque yo hablé con Leos Baraglia también. Ah, brujo. Guau. Estamos en el momento en que Susana hablaba con Leos Baraglia y hablaba maravillas de Erika Rivas de la película La Cordillera. Mirá. A ver. Hola, Marcos. Richito, te cortaste el pelo. Hola, Richito. Te pedí que no me dijeras nada. No, bueno, pero es que te lo cortaste raro, Ricardo. A vos, a vos te quieren. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí qué? ¿Y vos pagás peaje cuando vas por la ruta? Sí. No te vas a ser el estúpido, ¿eh? El otro día cuando vi la película, que me encantó, está hecha como Los dioses, y Dolores hacía de tu hija. Claro. Lógico. Cuéntenme cómo fue filmar ahí porque vos estás desconocido, Ricardo, es impresionante. Por eso me tuve que cortar el té. Es un pelo, Susana, porque no me aguantaba más. No, pero yo dije que es raro, me parecía, me parecía rarísimo, que se le como pasaba el tiempo. Es increíble. Es un ermitaño que vive solo ahí en la nieve. Ahora el pelo de él me lo estoy dejando yo y la barba. Sí, está, hace barba. Lo vamos mutando como los hipocampos. Déjenme un poco de la peli a ver qué... ¿Qué te podemos contar? No sé, lo que sintieron, cómo fue filmarla. Como actriz. Como actriz. Gracias, era como actriz también, espero. No, como actriz. Que se me cayó justo. Estamos por hacer una reedición de loco mía. Esa es directora, ojo. Mirá la cara, tiene una cara de feliz. Vos también sos reedirector. No, bueno. Él sí, también se mete en todo. Le gusta y arregla el libro. Sí, sabe, le gusta. Siempre es del chico, eh. Te digo, mira, Santiago iba a venir para dar testimonio de ciertas cosas. No pudo porque se siente mal, pero... No, porque me acusan de que me le meto en la dirección. El marido de ella me acusa. Todos los directores. Delincuente, delincuente. ¿Cómo se llevan? ¿Bien? Muy bien. Nosotros nos conocemos, viste, de Pájaros in the Night. Él la dirigió. Fue la primera vez que dirigía. Qué elenco igual, eh. Qué elenco. Está Erika Rivas. Increíble. Romano, Pichón Romano. Sí, Alfredo Castro. Alcedo Castro. No sabes el trabajo de los dos. Pichón de aquelumbra. Ahí nos habíamos conocido y, bueno, y en Mar del Plata también. Siempre se llevaron bien. Leo parece más serio que vos. Chito. Él es... Eso parece. Solo eso parece. Este humor lo tiene siempre así en la filmación. Sí. Y peor. Porque en filmación imagínate que no sale, nadie lo ve. Impune total. Como actores es la primera vez que trabajamos juntos. Como protagonistas. Para mí fue un aprendizaje y un placer total. La verdad fue una cosa hermosa trabajar con Ricardo. Aprendí mucho. Pero es bueno que tengas. Es divertido. Ahora, jugando a las cartas no tienes humor. ¿En serio? ¿Querés hablar de eso? No. Y este, bueno, Richard, lo tengo más visto porque a veces jugamos a la canasta con Florencia y Mercedes. ¿Sos un mal perdedor? ¿Querés hablar de eso? ¿En serio? ¿Por qué no reconoces que haces trampa? Hay un gran, hay un gran enojo, hay un gran enojo del entorno que banca a Darín con Valeria Bertuccelli. ¿Por? Porque sienten que ella está usando este momento social de la mujer para aprovechar y decir esto de Darín. ¿Qué beneficio tiene ella? No, bueno, sentirse acompañada por el colectivo, digamos, femenino que sale a apoyar a todas las mujeres. Porque es muy difícil que una mujer ahora, viste, diga, no, no le creo. Por eso el colectivo se parte en este caso. ¿Por eso? Se parte porque en realidad el colectivo banca si la denuncia fuera de acoso no laboral que puede dar en nombre mujer. Es que ella lo deja como que no se sabe si fue acoso o que fue. Para mí también se mezcla que había una amistad muy grande en el medio. Es lo de María Valenzuela. María no trabajó con él, digamos. Ella se queja de la amistad que dice me acompañó con Valena, se fue a España, no me llamó más, no pidió mi teléfono. Igual bien amistad. ¿Qué acontece también? Por eso yo digo que la denuncia es muy personal. Igual lo hace público. O sea, yo la vi la obra y me quedé pensando el otro día. ¿Con quién? ¿Con Bertrista? Con Bertuccelli. ¿Qué pasa con Valeria Bertuccelli? Ella es muy graciosa. Entonces cuando habla, aunque esté diciendo un texto dramático, te reís. Eso me pasó cuando la vi. Era dramático lo que pasaba y te reías. ¿Y qué? ¿Por eso Darín puede llegar a enojarse? Y Darín lo contó en una nota que vimos el viernes que decía... Con Erika me parece que decía eso. Con Erika por lo de casado con hijo. Bueno, pero a él no le gustaba que las partes dramáticas sean tomadas. Bueno, pero... Bueno, la obra no tenía nada de graciosa. Pero pregunto... Ah, las dos le pasó. Claro, porque las dos son graciosas. Pero hay una directora. Si sos Darín, si sos Darín, sos al que contratan primero y él es el que sugiere los nombres. O sea, digamos... Podría ser al revés, pero en este caso es así. Digo, ¿no tenés derecho a decirle, che, mira, no está bueno lo que está pasando? Sí, sí, hacer las correcciones que le parezcan. La autoridad es la directora. Y Norma Leandro, obviamente que es una gran actriz y es una gran directora y es la que tiene que marcar el pulso de la obra. Siempre hay una tensión entre los actores, entre ellos y el director. Pero eso lo tiene que resolver la directora si pasa eso. Y ella dijo que nunca hubo conflicto. Bueno, no explicarle, perdóname. Esto es como San Paoli. Queda pintado con los jugadores que tiene la selección. Yo les voy a contar una. Para lo cual, no me jodas. Yo sé cómo es. Pero Norma Leandro es más grosa que San Paoli. Pero vamos a hallar que sea grosa. Más grosa que todos los demás. Está bien, pero Norma Leandro tiene abajo a Darín. ¿Qué? En el caso, dos temas. Andrea Pietra tiene a una niña haitiana que se llama Estefaní. Y ella con Daniel Grimman, que es su pareja, apoyaron también el colectivo del tema este. Y iban a hablar con los diputados por el tema del aborto. No lo digo como cosa menor, porque en el caso de cuando Bertuccelli hace referencia al día en que estaba pasando esto. Y Darín también hace referencia en el día que estábamos. Prefiero no aclarar más que decir que se sintió incómoda la lucha de las mujeres. Se mezcló para ese lado. Como ahora Andrea, y en el caso de Grimman también, que son de los que estuvieron luchando, dicen, aparecen para el otro lado y hay gente que está a favor del tema del aborto, que no cree esta pelea como... Sí cree que existió la pelea, pero que tomó una entidad que no corresponde. Yo quiero decir una cosa. Voy a contar esto porque yo traté de encontrar algo que diga... A ver, ¿me puede...? Algo que digo, ¿qué pasó con Darín? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy? Yo lo que logré encontrar es el caso de un fotógrafo que fue a hacer una nota con Darín hace 7 u 8 años, para una revista de la editorial Perfil. Y Darín estaba fumando y le estaba sacando a foto fumando, para una nota que era una de las revistas principales de Perfil. Entonces en un momento le dice, Ricardo, ¿podés bajar un poco el cigarrillo porque el humo me sale en la foto y me tapa y me nubla la fotografía? ¿Alejarlo un poco? Y Darín en ese momento agarró y le dijo, mirá, yo estoy fumando y vos tenés que esperar que yo fume como yo quiera. Si vos querés ver la foto como a vos se te ocurra, esperá que yo baje el cigarrillo. Yo no voy a fumar como vos tenés ganas. Y lo dijo delante de 3 o 4 personas que creían esto de que Darín era Lassi. Quedó claro que Darín no era Lassi y tuvo una reacción. Bueno, pero está bien. Pero por eso hay un, perdón, el cuestionamiento de... Y era un varón, ¿eh? Está bien, no está bueno ahora. Salir en la tele a contar. Che, Darín me hizo esto. No sabés, me hizo esto. Es como en una separación salir a contar. Es un malhumorado. Lo que me pregunto, lo que me pregunto, ¿por qué todos lo envolvemos en esto de género de nuevo? Es que no es género. Esto es lo que te quiero contar. ¿Por qué discutimos? Porque podrían ser dos hombres, dos mujeres, una mujer al hombre. Es que al principio... Es como que saltamos todos para afuera de la mujer. Bueno, pero fueron dos mujeres en una obra donde había un hombre. Pero estamos diciendo como si María Bertuccelli fuese una sometida, que no tuviese carácter o como si fuese una pobre indefensa. A mí me parece que Bertuccelli la obviamente sintió mal. Hubo abuso por su condición masculina, digamos. Pero ella misma... No sé si por la condición masculina. A mí me parece que si le pasaba a una mujer, le pasaba lo mismo. No estamos hablando de acoso. Si estamos hablando de acoso, si tenías una mina al lado, una Norma Leandro. Norma Leandro, de mal carácter o lo que sea. Te dice, esto se actúa como yo quiero. Y a lo mejor ella también se hubiese sentido mal. ¿Entendés qué pasa? ¿Por qué lo haces? Porque Bertuccelli misma lo manipula por ese lado. Ella dice, yo recién ahora puedo hablar. ¿Y qué quiere decir? Ahora que las mujeres me sostienen y yo puedo... Pero por eso parece que va más allá de género. Igual quiero decir algo. Le envidio y hago chapó por el esposo de Bertuccelli. Porque nunca vi a un señor defender de esa manera a una mujer y ponerla... Porque la verdad, Vicentico salió a decir, cuando Darín salió a decir, él es divino, él salió a decir, yo no soy un divino y estoy casado con la loca. Pero interpretó mal ahí. No le estaba diciendo eso. Bueno, hay una cosa que hay que agregar. Igual esperen un segundo que ahora seguimos, chicos. Porque hay una... Erika Rivas habló con Malena Pichot. Ellas son muy amigas entre ellas. Malena la llama desde su programa de radio y habla y describe toda la situación con muchos más detalles de los que describió Bertuccelli. Es terrible la nota. Sí, sí. La nota es terrible. Está dividiendo dos partes. Acá sí queda con lujo de detalles todo lo que le pasó. Cosa que no hizo... Repetimos. No es una crítica, es una descripción. No estamos criticando porque lo pudo hacer como pudo, valga la redundancia, y lo hizo así. Pero Erika Rivas dio todas las señales que podía dar en esta gran nota con Malena Pichot. A ver. Recibí maltratos de parte de Ricardo, tanto personales como laborales. Pienso que muchas veces cuando uno siente maltrato personal, profesional, cuesta un montón entender que eso fue así. Cuesta un montón entender que eso fue así. Cuesta mucho dejar de pensar que ciertas personas que vos admirás, que vos querés, están haciendo eso con vos. Están haciendo eso con vos. Me da bronca que me tiemble la voz porque no quiero sentir que no tengo fuerza, que no tengo poder para poder decir lo que me pasa. Y creo que esto es lo que pasa con el maltrato. El discurso roto, la memoria que no podés encontrar, los momentos que fueron, qué era lo que pasó, por qué te sentís así. No puede ser, no puede ser que esto esté pasando. No puede ser que esto esté pasando. Y es muy triste además, no sabes la sensación que se vive adentro del cuerpo de una. Eso es lo que yo también quiero venir a decir, que cómo el poder hace de nosotras objetos, hace de nosotras gente a la que se le puede decir cualquier cosa, a la que se le puede dar órdenes, educar como una niña. Sí, sí, y pasar de un estado al otro, cuando además, bueno, en nuestro oficio eso es algo bastante complicado porque uno está exponiendo las emociones, está frente a un montón de gente y bueno, eso es algo que no es que, que también, ¿no? Pero digo, no es que queda en un ámbito familiar o bueno, sino que además tenés la exposición pública. Para mí fue muy, muy triste de mi parte, yo ya, yo cuando me pasó que, 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 que recibí maltratos de parte de Ricardo, tanto personales como laborales. Y decidí rescindir un contrato que tenía para ir a hacer la obra a España. Lo primero que me acordé cuando, cuando estaba en el medio de toda esa mierda fue de Valeria y lo primero que hice es llamarla para pedirle disculpas de no haberla llamado antes porque no me quiero imaginar el dolor que debe haber sentido de, de sentirse también tan sola con respecto a otra mujer que la está reemplazando, ¿no? Y no es verdad que no le pasó lo mismo que a mí. Es exactamente igual, es exactamente igual. Los mismos, los mismos comportamientos, por supuesto que en distinta, de distinta manera porque Valeria es una persona y yo soy otra y se fueron desarrollando hechos distintos de, 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 de maltratos, de distintas maneras. En las dos, en las dos ocasiones fueron maltratos. En las dos, en las dos ocasiones fueron maltratos. Bueno, volvemos a lo mismo. Maltrato personal y laboral. Yo no logro discernir la diferencia, no me doy cuenta. No, en el caso de Valeria Bertuccelli sí, porque si había un vínculo, es como si vos te estás discutiendo con alguien que además sos medio pariente o familiar, vos tenés una relación muy íntima, es como si fuera una pareja que se pelea. Acá es lo único que puede ser. No, pero es raro que Bertuccelli o Erika elijan salir a contar a los medios una pelea personal. No es como el día de mañana se separan. Erika es una actriz que es muy perfil bajo y que cuando se separó de Rodrigo Lazana le llegaban a preguntar, che, ¿por qué te separaste? No olvidaba nada. Te sacaba corriendo porque ella dio una pelea de su vida personal. No hablaba. Y esto es su vida personal. Y esto es su vida personal. No, no, pero evidentemente no. O sea, evidentemente ella, de alguna u otra manera, chicos, estas dos mujeres se sintieron muy ninguneadas. ¿Está? Ya sea por ellas mismas, por el otro, por la situación, por lo que fuera. Bertuccelli quejándose de que el otro cobraba más, es una obviedad que no cobra más. Bueno, pero Nancy, hay un dato que hay que agregar de la nota que dio Erika Rivas, que es que ella cuando entra a la obra subestimó lo que le había pasado a Valeria Bertuccelli. Y dijo, yo con mi personalidad, con la manera que tengo de ser, voy a sobrellevar cualquier situación. Y después, cuando lo vivió, Darín decía, según todo el testimonio de Erika, no lo voy a hacer más, lo volví a hacer. Ella se sintió culpable por haber pensado como pensó de Valeria.